Recuerden suscribirse, disfruten de todos los encuentros de esta campaña 2022-2023, difundan, rieguen la voz, díganle a su familia entera que puedan disfrutar del pasatiempo de los venezolanos por Baseball Play, la única plataforma streaming autorizada por la LBBP. No crean cuentos, no caigan trampas, porque aquí es la que siempre va a poder llevarles a ustedes las emociones, como también lo hará desde Maracay, Frank Sepúlveda. Gracias, Tony. Es el inicio del cuarto episodio con Yuriel Jerecuto, que va a enfrentarse otra vez a John Daniel Medina, el primer relevista que utiliza Wilfredo Romero en esta ya tarde noche de hoy. Desde el José Pérez Colmenares de Maracay, la ciudad jardín que alberga hoy una doble tanda. Y usted, ¿por dónde va a disfrutarla? Por Baseball Play, la plataforma de streaming autorizada de nuestra LBBP. Cardenales juega con récord de 11 y 5 cuando lo hace de visitante. Es el equipo que mejor lo hace en esa condición. No hay equipo que tenga mejor balance en esas líderes que los Cardenales de Lara. Así que aquí por lo pronto lo están poniendo de manifiesto. Cuando salen del Antonio Herrera Gutiérrez, siguen jugando una gran pelota. Este equipo de Cardenales que luce muy compacto a las órdenes de Carlos Mendoza. Y por eso están en el primer lugar, acompañados por supuesto con Leones del Caracas, que tiene un choque menos, un choque más. Quise decir, Leones tiene un choque más. Cardenales tiene un juego menos que los Leones del Caracas. Y ambos comparten la cima de nuestra pelota profesional. 5 por 3. En este inicio del cuarto en Maracay, Queracuto que tiene ya cero bolas, dos strides. John Daniel Medina es el derecho que se ha subido al montículo de los Tigres. Espera por batear Javier Zanoja. Listo, Medina. Es la primera bola para Junior Queracuto hoy como tercera base. En el anterior episodio ponchó a uno. John Daniel Medina que entró en sustitución de Ángel Padrón. Finalmente le hicieron cinco carreras en dos episodios. Hasta ahora es el perdedor del encuentro. Bueno, amigas y amigos, lo han dejado parado sin discusión alguna. Tremendo picheo de John Daniel Medina. Se ha ponchado Queracuto. Así que colóquele allí para quien anota la K al revés. Sion out. Tendrá a batear Javier Zanoja. Tiene de uno a uno con imparable al jardín izquierdo.